A las 11 horas de la mañana de este lunes 24 de abril, una colisión protagonizada entre dos vehículos menores sucedió en la esquina de O'Higgins y Nueva Maquena, a una cuadra de la Plaza de Armas de Osorno. La emergencia mantuvo el tránsito cortado en O'Higgins hacia el oriente y por Maquena se habilitó solo una calzada. Lo anterior, mientras carabineros y bomberos trabajaban en el lugar para sacar a una mujer que permanecía atrapada en la parte trasera de la camioneta roja. La persona estaba atrapada entre el vehículo y un semáforo que fue impactado durante el hecho. Como saldo del accidente, hay dos personas lesionadas que fueron trasladadas por dos ambulancias y personal del SAMU hasta el Hospital Base San José de Osorno. Por fortuna, el hecho no registró víctimas fatales. Carabinero de Osorno establecerá la dinámica del accidente para determinar las responsabilidades.